Que te quiero, escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo porque no aguantes y el corazón se te distraiga por el momento y te olvides de mí, así me siento feliz dentro de esta tristeza y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción que tus palabras juegan como locas en arte y ahora si ves como te lloras, acuérdate de mí ooooh 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 ooooh